Ratio, cero quintos Hermosillo, son, en Sonora están activos cinco incendios forestales en diferentes regiones de la entidad y dadas las condiciones climatológicas han tenido dificultades para sofocarlos aunque los mantienen bajo control, aseguró Baruc Maldonado Leal. Las altas temperaturas, la vegetación seca y la falta de humedad por la escasez de lluvia son condiciones para que se registren los siniestros, consideró el responsable de incendios de la Comisión Nacional Forestal. Informó que uno de los incendios que están combatiendo es en la región serrana de Janos Agua Prieta en las colindancias con Chihuahua. El incendio estaba en Chihuahua pero las condiciones del viento lo están regresando nuevamente a Sonora. En estas tareas de combate, indicó que cuentan con 29 elementos de las brigadas rurales y además traen equipo aéreo. Otro de los siniestros se ubica en el municipio de Ures, en Tepuchi, el cual inició el pasado 29 de mayo con una afectación de 600 a 700 hectáreas. Aquí se tienen bajo control alrededor del 80% y se tiene un avance de liquidación del 60%, en donde trabaja personal de las brigadas y los propietarios de los ranchos, con la posibilidad de llevar más elementos. Maldonado Leal, señaló que el 30 de mayo se registró otro incendio en el municipio de Sollopa en el área conocida como Las Trincheras con una afectación de 1.200 hectáreas. Es un terreno que está abandonado, hay mucha vegetación, no hay caminos, está muy inaccesible. Aquí andan 15 elementos y un vehículo especializado de uso del agua, pero estamos haciendo gestiones para incorporar equipo aéreo, precisó. Mientras que el frijonar del municipio de Quiriego, se presentó otro siniestro el pasado 1 de junio, en el que andan alrededor de 58 personas sofocándolo. En estas acciones, dijo que participan las brigadas rurales, los ayuntamientos Protección Civil, la Sedena, Conafor, entre otras. Mientras que el incendio registrado en el cerro de las antenas del municipio de Imburis indicó que estaban a punto de sofocarlo, en donde tenían 11 elementos trabajando. Destacó que para mantener bajo control los siniestros realizan muchos esfuerzos las dependencias involucradas porque las condiciones climatológicas dificultan estas acciones. Recomendó a la población a evitar encender fogatas en lugares boscosos, las quemas agrícolas o tirar vídeos, porque al estar los pastizales secos, es más fácil que se registre un incendio forestal. EXPMM EJJUN 2018